Un proyecto en marcha. El OPAC es una realidad mundial. Un equipo comprometido. Pero un abandono involuntario. Cambiaron el rumbo de esta historia. Tato sobrevive y se convierte en un poderoso de narcotráfico y crimen organizado. Si te gustó la primera, la segunda y la tercera, no querrás perderte la cuarta y última temporada de El Capo. Viene cargada con más acción y aventura. Se le acabó el descanso, mi amor.